...condena los ataques continuos y las tensiones de los manifestantes pacíficos, miembros de la sociedad civil y periodistas que son atacados por agentes de seguridad del presidente Ortega. Eso es lo que hacemos para conmemorar el Día Internacional de Derechos Humanos y también queremos seguir la voluntad del pueblo nicaragüense. Esas acciones son inaceptables, señor presidente. Simplemente representan la meta de criminalizar todas formas de disento. Queremos la liberación inmediata de todos los individuos que han sido arrestados por manifestar abiertamente su oposición, incluyendo activistas de derechos humanos, así como miembros de la Alianza Civil. Además, el gobierno de Ortega quiere dar una imagen de normalidad y simplemente responden a grupos terroristas, entre comillas, como acabamos de escuchar. Ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus derechos humanos básicos no son terroristas y no deben ser tratados ni etiquetados como tales. Dichas acciones por el gobierno nicaragüense solo oscurecen su imagen ante el mundo externo con el que ya está comprometido.